... Llegan todos los fuegos con la conducción de Daniel De Santis y Leonardo Salud. En el aire de las 7.40 escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te encendias. Todos los fuegos, hoy, de 14 a 15 horas, no podía estar acá y después hacer el programa, pues no llego. No era flasho, perdón. Entonces, este programa va a salir en el horario de 14 a 15 horas por Radio Rebelde. Ajá. Todos los fuegos por Radio Rebelde y bueno, y saldrá lo que digamos acá entre todos. Listo. ¿A M770? A M740. ¿A M740, la que era Radio Cooperativa antes? No, 770 la cooperativa. Este es 740. A mí me llama la atención porque son todos números décadas impares. 50, 70, 90, 10. En cambio este es 740, década par. La única radio así. Es el que está en... De la de Luis de Lía. Ah. Sí. Viste que... Ah. Ya está. Somos todos compañeros. Somos todos compañeros. Claro. Esa es una radio que, si no me equivoco, estaba por ahí por Bernardo Ligoy, José Carlos Belisco, no sé... Sí, estuvo en... Yo fui una vez que estaba frente a Plaza 11, después no sé a dónde fue, y ahora está pasando 11, dos paradas del subte. No. Sí, Castro Barro. Antes de llegar a Castro Barro. Bueno. Pero está pasando 11. Sí. Ya sé. Sí, sí, sí. Ahí, bueno. Así que... Bueno. Sí. Venimos preparados a hablar de todo esto de la deuda y muchas cosas más. Vele, arrancamos entonces. No sé. ¿Qué visión tiene Daniel de Santi de este acuerdo, preacuerdo, carta de intención, como le querramos llamar? Bueno, la visión ya la vimos en el programa anterior, creo que fue, y que después repetimos en todos los juegos, que el preacuerdo, la carta de intención, como dijo nuestro columnista económico, Horacio Robelli, significa una rendición incondicional. Porque esta parte de la deuda, porque digamos que esta es una parte de la gran deuda que tenemos, la parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se han explicado hasta el hartazgo las razones por las cuales es ilegítima, es ilegal y es un fraude, incluso reconocido por el mismo Macri. El mismo Macri reconoció que era para posibilitar que los capitalistas de los fondos de inversión y otros capitalistas que se quisieran ir de la economía argentina, se pudieran ir, porque para irse se necesitan dólares, porque acá en la economía funcionan pesos. Entonces el Banco Central tiene que tener dólares, el Estado le pide al Banco Central, le pide plata, entonces el Estado le pide a los dólares que le prestaron al Banco Central, y el Banco Central se los vende a los demás bancos, y los demás bancos hacen de ahí para adelante, hacen lo que quieren y se los venden a las empresas, y las empresas se los llevan para afuera. Yo me acuerdo el 25 de abril del 2018, 25 de abril del 2018, se veía por televisión la cola de camiones de caudales que iban para el aeropuerto de Celsa, que yo no me imaginé que eso era real, pero sí era real. Sí, porque ni siquiera tuvieron la, digamos, la, no sé decir, la viveza, por decir de alguna manera, de hacerlo por transferencia bancaria, no, con los billetes era malo. Se fueron con los billetes, ese día solo se fueron 1.225 millones de dólares, un día, y bueno, de ahí siguió, todo el mes y medio, dos meses siguientes, siguió yéndose la plata. Fue el robo más grande del ciclo de la humanidad, no de la Argentina, porque no se conoce, no es del ciclo, de la historia universal no se conoce una defraudación, un robo de esa magnitud. Y cómo y ahora, este gobierno que dice ser nacional y popular, que ya hace bastante que viene dejando de serlo, como dijo el compañero peronista Horacio González, intelectual, presidente de la Unión Europea Nacional, compañero, bueno, de la trinchera, de la juventud peronista, cuando fue lo de Vicentín, dijo, se abre un panorama triste y gris ahora. Y bueno, tuvo razón. Y ahí empezó ese panorama que cada día es más triste, cada día más gris, y cada día más este gobierno está realizando el programa de los grandes grupos económicos, de los monopolios, de capital extranjero y nacional. Bueno, no está realizando ningún programa a favor del pueblo. Sigue aumentando la inflación, sigue aumentando la pobreza, sigue la desocupación. Bueno, ¿qué tenemos que defender de este gobierno? Hay que criticar y decir la verdad. Una pregunta, Daniel, vos recién comentabas que en esas fechas era muy elocuente ver los camiones, llevándose la guita. Y en esa época, y después cuando conozco a este gobierno, que tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, allá por 2019, no hubo ninguna voluntad política de investigar y ver quiénes fueron los responsables, quiénes permitieron eso, las autoridades de esos tiempos. Pero evidentemente no hubo voluntad política porque todos los datos están en poder del Banco Central. Incluso el periodista Horacio Verbisky publicó los 100 primeros jugadores por, ahora no recuerdo exactamente, pero unos 26 mil millones de dólares. O sea que, lo hablamos del programa anterior, para ir a comprarte la moto, te piden este... Sí, sí, fue porque acabo de comprar una gata, análisis de sangre, etcétera. Bueno, análisis de sangre, etcétera. Imaginaste. Libre deuda, todo. Todo. Si vos querés mover mil dólares, te piden cómo, 100 millones de dólares, mil millones de dólares, no van a estar registrados. Se sabe exactamente quién se lo llevó, a dónde se lo llevaron, dónde están. No hay voluntad política porque parte del juego de la burguesía es... Una de las banderas principales de la burguesía es la movilidad de los capitales. Que los capitales vayan a donde quieran los capitalistas. Bueno, los capitalistas los traen cuando les conviene y se los llevan cuando les conviene. Y eso es un acuerdo que hay entre todos los partidos de la burguesía. ¿Por qué? Porque si no, hay que hacer otro proyecto económico que vamos a hablar nosotros ahora. Hacemos una interrupción. Acá va a llegar el compañero Gonzalo Sainz Servino de Razón y Revolución. Preséntate, compañero. Hola, ¿qué tal? Arrimate, realmente, porque es chico del estudio, así que... Me arrimo, me arrimo. Después nos tomó un whisky y nos sacamos el coronavirus de encima. Perdón la demora. No, por favor. El Sarmiento... No, ¿cómo? No ayuda. No ayuda. No ayuda. No ayuda. No ayuda a estar. Hablá bien. Bueno, Gonzalo Sainz Servino es responsable de escribir un libro que es un librito que se llama No gobiernan el FMI. Bueno, está hablando de eso, de la deuda externa y demás. Así que, bueno, recién acabó Daniel Desartes. Habló del mismo tema. Ahora, ¿qué visión tenés vos al respecto? Sí, sí, lo escuché, Daniel. Bueno, a ver, sobre este acuerdo con el FMI, preacuerdo, ¿implica más ajuste? Sin duda que sí. A ver, por más que el gobierno diga que no, ya en las cosas que fueron anunciando, que no es todo el acuerdo claramente, ya hay una meta de recorte del déficit fiscal, ya se empieza a hablar de quita de subsidios, de aumento de tarifas, de recorte del financiamiento de los concentrados. O sea, claramente ahí tenemos un ajuste. Ahora, ¿ese ajuste va a ser distinto de lo que veníamos teniendo? No. Hace 13 años que veníamos, desde que comenzó esta última crisis, esta recesión, venimos de ajuste en ajuste. Brutal ajuste. Lo hemos visto con las jubilaciones, AUH, con los salarios, en particular los salarios de los estatales. Sin ir más lejos, este mismo gobierno, mientras no tenía acuerdo con el FMI, ha hecho un brutal recorte de los salarios. Yo como estatal, como investigador del CONICEL, lo he sufrido, 20-20, 7% de aumento, contra 50, inflación. O sea, que es más brutal que eso. Y ni hablar de lo anterior. Macri. Macri estuvo dos años y medio sin acuerdo con el FMI. Y eso no impidió hacer ningún ajuste. Este acuerdo con el FMI es la continuidad de un ajuste que ya viene. Es también un acuerdo que no va a traer ninguna solución a los problemas de los trabajadores argentinos. No hay ninguna solución acá a la crisis. Es más de lo mismo. Patear la pelota para adelante. Seguir ajustando gradualmente hasta donde puedan. Lo que sí me parece que no hay en la relación de Argentina con el FMI, después puedo desarrollarlo, no hay como ha sostenido buena parte de la izquierda una relación de sujeción, de colonialismo, de dependencia. La relación con el FMI no expresa eso porque es una relación que se ha roto mil veces y se puede seguir rompiendo la deuda. Nos hemos cansado de no pagarla. Acá el problema es otro. El problema no es el FMI. El problema no es la deuda. El problema es que la Argentina está quebrada porque la burguesía argentina vive derrochando la riqueza que producimos los trabajadores en Argentina. Daniel recién hablaba del saqueo de lo que pasó con el último préstamo con el FMI. Bueno, eso es una porción bastante pequeña de la deuda argentina, pero más allá de eso, toda la riqueza que los trabajadores producimos, toda la plata de todos los préstamos en los que nos ha metido la burguesía, la plata de la soja, la riqueza que producimos los trabajadores argentinos se la viven derrochando. O sea, acá no hay un proceso especial de fuga. La guita nunca la vimos nosotros. Hace 70 años o más que la guita no la vemos los trabajadores argentinos. En ese sentido, el problema no es el FMI. El problema está en otro lado. El problema es la crisis argentina. El problema es la quiebra de la Argentina a la que nos ha llevado la burguesía. No es responsabilidad de los trabajadores. Abonando lo que dice el compañero, mira, hace un rato entrevisté al presidente del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos. Está en conflicto con una de las patronales de la industria farmacéutica que es COFA. No les pagaron el bono del 2021 y no quieren sentarse a paritario del 2022. Y es una de las ramas de la economía argentina, y yo te diría mundial, que más creció y que más ganó durante la pandemia, que es la industria farmacéutica. O sea, no quieren hacer paritario. No quieren llamar a paritario. Eso te da la pauta de que, como le dice el compañero, la crisis es mucho más grande incluso que el préstamo del fondo monetario. Ahora, un datito nomás. Los trabajadores estatales hemos perdido en los últimos 12 años el 70% del poder adquisitivo del salario. O sea, hoy cobramos menos de la mitad de lo que cobrábamos hace 10-12 años. Ese es un dato significativo. Y en esos 10-12 años tuvimos años en donde la relación con el FMI estaba rota. Desde 2011 hasta 2018 estaba rota. Luego, el pacto con Macri, que no duró mucho porque Macri terminó incumpliendo en 2019 las metas y el último giro del préstamo con el FMI nunca se dio. Y después tuvimos a los Fernández que estuvieron dos años con idas y vueltas con el FMI y en todos esos años con el FMI o 6 en el FMI, el ajuste siguió igual. Y ahora pasa lo mismo. El acuerdo todavía no está firmado. Haya o no haya acuerdo con el FMI, el ajuste va a seguir igual. El ajuste de este año es el 3,7%. Si bien el presupuesto es el 0,7%, pero el Banco Central no puede financiar al Estado por 2 y pico por ciento. O sea, que sumando uno con el otro, este ajuste es el 3 y pico. El año anterior fue del 3 y medio y el anterior más grande, como del 7%. O sea, que el ajuste viene de antes y sigue. Y quiero pagar nosotros lo que trabajamos. El asalariado, los ingresos fijos son los que pagan las fiestas de la burguesía. Que no se limita a la deuda. Es más, yo digo esto, me ponen la parrilla a la izquierda, pero incluso no es el problema más grande la deuda. Hay un problema mucho mayor, que es el gasto centuario de la burguesía. Exacto. Entre, sumando el gasto centuario de la burguesía más la fuga al exterior, ronda alrededor del 50% del Producto Bruto Interno. De eso, más de las tres cuartas partes, más del 75% el gasto centuario de la burguesía. Y el resto es fuga al exterior por las distintas formas. Este es el problema del capitalismo argentino. Es un capitalismo que no invierte, que vive de fiesta, gasto centuario. El país no se desarrolla. Desde el año 2000 ahora, el Producto Bruto Argentino creció el 7,3%. El 7,3% en 20 años, cuando es lo que crece la economía china en un año. ¿Por qué? Porque el capitalismo o la economía china invierte entre el 45 y el 50% del Producto Bruto de su país y crece a tasas china, 7,8,9,10%. Argentina, la economía capitalista argentina invierte menos del 15% del Producto Bruto y entonces crece a tasas argentinas. Nada. Y porque yo siempre lo he dicho, lo hemos charlado muchas veces con Pablo, el capitalismo argentino es un capitalismo prevendario, primero. Segundo, nunca invierte lo suyo. Cuando alguna empresa capitalista, algún sector de la burguesía decide o habla de una inversión, primero se asegura excepción impositiva, se asegura plazos para no pagar, 5, 10 años, 20 años, lo que sea. O sea, trabajan una plata del Estado, del bolsillo de ellos no sale un mango, y como te decía con la industria farmacéutica, empresarios que se hacen dos, tres viajes a Europa, que cambian el auto todos los años, que llevan un nivel de vida santuario, esos son los que por ejemplo no quieren convocar una paritaria. Ese es el eje de la crisis argentina. Es una burguesía rapaz y prevendaria, y encima, bueno, en muchas cosas estamos como en el siglo XIX, cuando traían el mármol de Carrara para hacer los edificios a la distancia en medio de la pampa, bueno, está muy guay. En eso está muy guay. Una pregunta para los compañeros, la descripción que acaban de dar, entonces, pareciera ser, no, la realidad concreta es que en esto, en la década ganada fue un blues, entonces, no hubo década ganada para los trabajadores. Lo que hubo fue unos años de bonanza producto de una circunstancia particular que cada tanto le pasa a la Argentina, que fue el aumento muy importante de los precios internacionales de las mercancías agrarias, en particular las hojas, que le han dado a la Argentina un plus que luego se acabó. Macri intentó compensar eso con deuda y se quedó corto. Se le fue todo al diablo, se le cortó el chorro de la deuda. Se le apareció nunca a los botes verdes. Lo que no pasó ni en la década ganada ni con Macri, y no pasa hace 70 años, es un cambio estructural en la Argentina que permite un relanzamiento de la acumulación capitalista de largo plazo. Y el problema ahí, yo creo que no es que la burguesía no quiere invertir, un problema de mentalidad, ni los gastos suntuarios, todo eso puede estar. Pero en el capitalismo, cuando hay la posibilidad de alcanzar una ganancia, aparecen las inversiones. Es más, en la Argentina se han abierto, digamos, se ha desregulado el problema del acceso a las inversiones, pueden venir inversiones afuera. En la Argentina no hay inversión por parte de la burguesía, porque en la Argentina no hay negocios, no hay negocios rentables que nos permitan ser salvo dos o tres cosas por ahí, o el lugar donde invierte la burguesía argentina, los negocios con el Estado, proveedor del Estado, vender servicios al Estado, eso sí, siempre en la Argentina, eso siempre funciona, obra pública. Pero un desarrollo industrial capaz de transformar la estructura productiva argentina, eso no existe por problemas estructurales que tiene la burguesía argentina, el capitalismo argentino en general. O sea, la Argentina tiene una burguesía acorde al capitalismo que tiene, digamos. El problema es la estructura capitalista que tiene la Argentina, en donde se ha desarrollado una estructura industrial ligada a la posibilidad de la obtención de renta de la tierra, el ingreso extraordinario de renta de la tierra por las exportaciones agrarias, pero es una industria que siempre dependió del Estado. Históricamente dependía con el peronismo, dependía en la década del 30, sigue dependiendo hoy. Y el problema es que cada vez es más difícil para el sector de la burguesía argentina que produce a costos internacionales, que puede competir en el mundo, que es la burguesía agraria y en parte la burguesía agropecuaria, sostener con los ingresos que genera y con los dólares que genera a todo el resto de la industria argentina, la burguesía argentina que no puede exportar, no produce a costos competitivos, necesita protección y esa protección es la es guita. El problema de la Argentina es que es un agujero gigante de plata por esa burguesía incapaz de competir porque no alcanza la productividad mundial. Lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo. ¿Cómo sería, Daniel, barajar y dar de nuevo según el convenio? Bueno, barajar y dar de nuevo sería empezar de nuevo de 1880 o de 1810, de donde se quiera tomar la referencia. Pero volviendo a la década ganada, además del aumento extraordinario de los productos del campo en la Argentina, commodity en general en otras economías, existió la rebelión de 2001 que derrotó al neoliberalismo, entonces había que hacer otra cosa. La salida del 2001 fue una posibilidad pequeña, pero una posibilidad. La rebelión, la burguesía acorralada, el neoliberalismo derrotado transitoriamente y los precios de los alimentos en el mercado internacional hubiesen permitido, con una decisión, una férrea decisión política, encarar la tarea pendiente de la burguesía argentina, que es la revolución industrial. La burguesía argentina nunca tuvo la intención de realizar una revolución industrial. En 1880, presidencia de julio argentina de julio argentino, roca, el argentino hay que pronunciarlo con el tono que le daba nuestro querido Bob Aldo Bayer, argentino. Estaba integrado el territorio, integrado a lo que es la República Argentina y ahí tenía dos opciones. Aprovechar la extraordinaria renta agraria para desarrollar industrialmente el país o hacerlo de eso, convertirse en una colonia comercial de Inglaterra. Bueno, después hubo algunas otras oportunidades. A la salida de las dos guerras mundiales, en la primera guerra mundial el radicalismo no lo intentó, pero por algo cambia la situación política. Derrota electoral de los conservadores, viene un gobierno más reformista de los radicales, siempre dentro del capitalismo. Otra posibilidad hubo durante la salida de la segunda guerra mundial. Ahí sí un intento de revolución industrial apoyándose en el aparato del Estado, apoyándose en la oficialidad del ejército, en el alto nivel de consumo en el mercado interno, movilizando a la clase obrera, pero tenía un talón de aquiles. La burguesía industrial, la débil burguesía industrial, que progresó, pero cuando progresó se transformó en gran burguesía, abandonó el frente peronista y se pasó a la, bueno, a la revolución libertadora y, digamos, se frustró el intento de revolución industrial porque la burguesía, que es la que estamos juzgando acá, no estuvo dispuesto. En los años 70, 71 creo que fue, la economía capitalista argentina tenía cierto nivel de desarrollo, no sólo en el campo, sino en la industria. Por ejemplo, YPF es un ejemplo, YPF es una empresa estatal que tenía alto grado de tecnificación, un proceso integrado. Ustedes fíjense, YPF es una empresa importante, desarrollada, integrada, fue vaciada por militares, porque no era la YPF fundada en los años 20, no era la YPF que agarró Menem, la vaciaron los militares y hacían comprar caro y vender barato, y después Menem la privatizó. ¿A quién se la vendió? A Repsol. Repsol era una empresa más pequeña, menos desarrollada tecnológicamente, solamente hacía, tenía una destinería y la otra era una empresa integrada. Y hay un dicho conocido que dice, el pez grande se come al chico, bueno, acá fue al revés, fue al revés, el pez chico se comió al grande. Es decir que este incipiente proceso de industrialización fue abortado. En el año 71, un sociólogo norteamericano, Shane Petras, entrevistó a Elvio Coelho, el presidente de la Unión Industrial Argentina. Y Coelho le explicaba a Petras, bueno, estas cosas, YPF, la industria química, bueno, distintos desarrollos de la industria manufacturera en la Argentina. Entonces, Petra, intrigado, le pregunta, y bueno, ¿y por qué no intentan la revolución industrial? No sé si lo dijo con esa palabra, pero bueno, más o menos esa era la conversación. Porque la clase obrera es muy numerosa, está bien organizada y podemos perder. Sí, la burguesia argentina es argentina y tiene su componente argentino, porque como explica bien Mircea de Peña, un joven autodidacta, plantea que el capitalismo argentino tiene sus particularidades. Acá, el gran desarrollo capitalista viene del campo. Pero el desarrollo industrial, manufacturero, dice Mircea de Peña, va del campo a la ciudad. Y Adam Smith, fundador de la economía política clásica, ahí me acordé, usa entre muchos otros términos para describir a la clase terrateniente, que la situación cómoda le provocó una actitud de indolencia, una clase indolente. Cuando los capitalistas agrarios argentinos llevaron sus capitales a la industria manufacturera, junto con los capitales, llevaron la indolencia. Por eso, lo que estamos diciendo, esta burguesía nunca tuvo la beligerencia de una burguesía inglesa, de una burguesía alemana, de una burguesía norteamericana, y prefirió la ganancia fácil y el extraordinario gasto suntuario. No se puede decir que el gasto suntuario es una cosa de circunstancia cuando es la mitad del producto bruto interno. Son números durísimos. La mitad del producto bruto interno es el gasto suntuario de la burguesía argentina. Podemos hacer cinco revoluciones industriales. Y a eso es lo que tenemos que apelar, a evitar la fuga al exterior, porque tenemos un producto bruto interno, 400.000 millones de dólares en el exterior, por eso defienden tanto la movilidad de los capitales de la burguesía argentina, y tenemos cada dos años otro producto bruto interno que se gasta en gastos suntuarios. Mire si tenemos de dónde hay recursos para desarrollar la economía argentina, y en pocos años, bueno, tomar las tareas que después podemos explicar que corresponden al desarrollo de una revolución industrial. Pero aclaro, antes que me digan algo, que después de 150 años de historia, que la aclaro que la revolución industrial no la va a hacer la burguesía en ningún sector, y es una tarea que debe realizar la clase obrera, acaudillando al conjunto del pueblo, la clase obrera en el poder. ¿Gonzalo? Sí. No, quería responder un poco al planteo de Daniel. Daniel trae un planteo que es clásico a la izquierda. Si tú me hicieras Peña, también, digamos, con matices, distintas corrientes, no solo el trotskismo, el PC, el PCR, han planteado una idea similar, con la que yo no estoy para nada de acuerdo, que es, podríamos sintetizarlo en que el problema de la Argentina es que no ha tenido suficiente desarrollo capitalista. Bueno, no he dicho eso. No he dicho eso. El problema, déjame terminar, Daniel. No, no, pero no diga lo que yo no dije. Pero déjame terminar y explicar lo que yo no dije. La Argentina es terrible. Le falta una revolución industrial. Eso le falta capitalismo. No, es un error. ¿Y qué es? Es un tipo de conceptos. Hay dos conceptos confusos. Una cosa es capitalismo y otra cosa es revolución industrial. La revolución industrial es una etapa del capitalismo. Pero en la Argentina hay un capitalismo ampliamente desarrollado y ampliamente concentrado. Las relaciones de producción en la Argentina son ampliamente capitalistas. Pero el problema es que no realizó la revolución industrial. A ver, la revolución industrial es la forma que adquiere la revolución burguesa en Inglaterra. Una cosa que implica dos cuestiones. Por un lado, desarrollo de las relaciones capitalistas. Acá entiendo que tengo una coincidencia con Daniel, aunque esa matriz de pensamiento de la falta de desarrollo por algún problema histórico en la Argentina que tiene que ver con su burguesía, es el planteo de Mercedes Peña, que tiene que ver con la mentalidad de su burguesía, porque en esos términos prácticamente lo plantea Mercedes Peña, es lo que Daniel llama la falta de la revolución industrial. A ver, otras corrientes, con un planteo muy similar, dice acá el problema de la Argentina es que no se han... que hay elementos precapitalistas, o no se ha completado el desarrollo de las relaciones sociales capitalistas. Entiendo que no es por ahí por donde lo plantea Daniel. Pero en esos dos planteos hay una matriz común, que es esta idea de, acá, el problema de la Argentina es que tiene un capitalismo o inconcluso o dependiente, digamos, y son los títulos de varios libros de estos autores de izquierda que comparten esta matriz de pensamiento. ¿Cuál es el problema con esta matriz de pensamiento? Que parten de la idea de, por un lado, que tienden a confundir el desarrollo de las relaciones capitalistas, o sea, el desarrollo de las dos clases típicas de la sociedad capitalista, que es el proletariado y la burguesía, y las relaciones de explotación, y por otro lado, desarrollo industrial. La Argentina ha tenido un desarrollo industrial. La Argentina muy tempranamente ha tenido un desarrollo industrial. Buena parte de quienes plantean estas ideas dicen, bueno, Argentina tuvo una oportunidad trunca en la década del 30, con la crisis de Argentina empezó a desarrollar una industria ya en 1890. Empresas muy importantes son de esta época. Todo lo que son las típicas empresas agroalimentarias, los frigoríficos, alpargatas, empiezan a eslabonar también cierta producción metalúrgica. Hay todo un desarrollo, hay una industria que ha quedado trunca, la industria de maquinaria agrícola también de esa época. Hay muchas ramas industriales que comienzan a desarrollarse desde esa época. Ese desarrollo tiene un problema estructural, que es que la Argentina, como país capitalista, llega tarde al mercado mundial. Cuando llega al mercado mundial, el mercado mundial ya está copado por empresas con una burguesía, con un mayor desarrollo, con mejores costos, y no puede conquistar esos mercados. Ese es un problema. El otro problema que tiene es que tiene un mercado interno muy chico. O sea, no hay en la Argentina la suficiente cantidad de mercado, de población, para justificar grandes inversiones industriales. Eso conjugado con una sociedad capitalista, en donde cada capitalista toma la decisión de invertir o no en función de sus posibilidades de ganancia, da una burguesía que invierte en lo que Argentina es rentable. Y lo único que en Argentina es rentable en términos industriales es aquello que está protegido por el Estado. Como Argentina tuvo, desde un primer momento, una producción agraria muy competitiva, muy desarrollada, plenamente capitalista, que aportaba divisas para sostener esa industria, esa industria crece. Esa industria se desarrolla. Y tenemos grandes empresas capitalistas en un nivel muy avanzado de desarrollo, Techint, las que fueron las empresas metalúrgicas y siderúrgicas del Grupo Brown, la Sindar, la Química y la Petroquímica. Ahora, ¿qué sucede con todo eso? Que son industrias que, a pesar de su tamaño, nunca dejaron de depender de la protección del Estado. Techint, al día de hoy, hace un desarrollo en Vaca Muerta y el Estado le tiene que subsidiar. Por eso digo que el problema más importante no son los viajes a Europa a los empresarios. El problema más importante es que en Vaca Muerta el Estado desembolsó miles de millones de dólares en subsidios porque producir en Vaca Muerta tenía un costo de 7 pesos, de 7 dólares, el barril de gas. Eso, en el mercado mundial, se vendía a 3 dólares. Entonces, ¿por qué la burguesía va a producir a 7 para vender a Pérdidas? ¿Cómo se soluciona eso? El Estado pone la diferencia. En los acuerdos de Macri, en Vaca Muerta, que fueron precedidos por los acuerdos de Cristina y el Cicilloc en Vaca Muerta, implicaban esto, que Techint se lleva del Estado miles de millones de dólares. ¿De dónde sale esa guita? De la deuda, de la soja, de los dólares que ingresan al país de diferentes lugares. Por eso digo que el problema del arseneo es un problema estructural. Esa burguesía, no hubo oportunidades perdidas en la Argentina, desperdiciadas por la burguesía. Esa burguesía, en una sociedad capitalista, no tiene posibilidades de desarrollarse. Acá voy, me tomo un segundo para ir a esto de que hay que barajar y dar de vuelta. ¿A qué me refería yo? La única salida a eso, al FMI, a vivir pidiendo deuda, a vivir de crisis en crisis, a vivir sufriendo el ajuste, la única salida a esto es la revolución socialista. Porque la burguesía no tiene ningún incentivo a producir de otra forma en Argentina. La competencia capitalista hace que la concentración al nivel que se necesita no se pueda de hacer si no es, porque una clase no sea la burguesía, tome las riendas del Estado y decía, concentrar la producción, aumentar y llevar muchísimo la productividad, concentrarse en unas pocas ramas de la producción de muy alto nivel tecnológico y desarrollar una producción industrial que sea competitiva. El problema que tenemos es que tenemos un agujero así de grande por culpa de una burguesía que vive derrochando recursos para mantenerse. No es la fuga, no es que se la fuga, no es que se la jaste en Europa, es sostener las industrias que se producen en la Argentina implica una enorme transferencia del Estado de las más diversas maneras. Subsidios directos, excepciones impositivas, baja de costos laborales, de dos millones de maneras. Todo eso, todos los argentinos le terminamos poniendo todo el tiempo un montón de guita a la burguesía para que se sostenga al nivel que se sostiene. Daniel. No vamos a discutir el carácter parasitario, indolente de la burguesía, en eso estamos de acuerdo. Y lo hemos dicho, gasto suntuario y fuga al exterior. Un PBI en el exterior. Cada dos años se gasta en gasto suntuario un PBI. Bueno, me parece que hemos dicho fuerte de la burguesía. Cuando yo empecé a militar y durante mucho tiempo para desprestigiar una opinión se la acusaba de subjetiva. No, no. La burguesía argentina tiene su subjetividad como todas las clases sociales a través de la historia de la humanidad. Lenín, que no solo Mircea de Peña, sino Lenín, que es un revolucionario que algo hizo, él es lo que dice, hablando de, antes de la Primera Guerra Mundial, en un artículo de la Guerra y la Revolución, lo voy a leer, está hablando de los dos grupos que competían, Inglaterra y Francia por un lado, que era el grupo hegemónico, y el alemán que estaba surgiendo. Frente a este grupo principalmente anglo-francés hay otro grupo de capitalistas aún más rapaces, aún más voraz. Bueno, grupo que llegó a la mesa del festín capitalista cuando ya todos los sitios estaban ocupados, como la burguesía argentina, estaban ocupados, estamos hablando de la misma época, presidencia de Julio Argentino Roca, dos presidencias, seis, seis, doce años. O sea, que la burguesía alemana y la burguesía argentina se integran para la misma época. Y llegaron tarde incluso al reparto colonial de África. Llegaron tarde al festín. Pero, la burguesía alemana introdujo en la lucha nuevos métodos de desarrollo de la producción capitalista, técnicas mejores y una organización superior que convirtió al viejo capitalismo de la era del capitalismo de la libre concurrencia en capitalismo de los grandes truques, consorcios y cárteles. Este grupo introdujo los comienzos del control por el Estado de la producción capitalista, fusionando la fuerza gigantesca del capitalismo con la fuerza gigantesca del Estado en un solo mecanismo y enrolando a decenas de millones de personas en una sola organización del capitalismo de Estado. Bueno, a eso contestamos al tema de la subjetividad. Todas las burguesías y todas las clases sociales tienen su historia y su subjetividad. y acá la nuestra que viene del campo a la ciudad tiene la suya. Ese carácter indolente lo llamaba Adam Smith que era argentino, era inglés Adam Smith, fundador de la economía política clásica. Y además es un pequeño detalle. No te olvides que en el medio de todo eso el origen de la burguesía argentina tiene que ver con la especulación inmobiliaria. También. Bueno, Burrich. Burrich es de las tierras de los indios que la mal llamada conquista del desierto fue en realidad una gigantesca operación inmobiliaria. Burrich. El emergente actual de lo que está diciendo. Una cosita psicoso de Alemania. Pero, déjame terminar. Dice, ante esta situación, ante esta clase social de la burguesía argentina que no tuvo las agallas la decisión no sólo el mercado chico, ese es un argumento bastante liberal, sino que, bueno, ya me he explicado por qué no lo hicieron. la revolución el que va a solucionar este problema de desarrollo sí es la revolución socialista, pero la revolución socialista no es una varita mágica que con la palabra socialista vos vas y tocas y haces florecer los rotos verdes. no, tenés que hacer la revolución industrial, la primer tarea de la revolución socialista es la revolución industrial, porque no los socialistas no le podemos ofrecer a las masas y a la clase obrera repartir la pobreza, el socialismo con Marx era y es destrabar el desarrollo de las fuerzas productivas a ser el reino de la abundancia y la distribución de esa abundancia entre los trabajadores. Hay una consigna que yo siempre estuve de acuerdo que es el reparto de las horas de trabajo, eso es una consigna populista que glorifica el capitalismo atrasado, entonces tenemos que repartir la pobreza del capitalismo con 6 horas de trabajo, no, tenemos que hacer estallar las fuerzas productivas, tenemos que hacer la revolución industrial y el socialismo se podrá desarrollar con la riqueza y con la plena ocupación del, mejor dicho, la riqueza se va a multiplicar con la plena ocupación de la fuerza de trabajo de los millones de trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen trabajo. Compañero. No, sobre el tema de Alemania, me parece que no se puede comparar, Lenin no está hablando de Argentina en esa cita que trajo Daniel, más allá de que, yo creo que hay que estudiar los problemas concretos, más allá de lo que hayan dicho Lenin, Trotsky, a ver, no se puede comparar a Alemania en 1917, que está participando de una guerra mundial con Argentina que es un país que es un país que en 1880 estaba fomentando inmigración porque no tenía población, no tenía gente para que labure. O sea, estamos, Alemania es un país cuya revolución burguesa es previa a la Argentina, con su desarrollo capitalista es previa a la Argentina, pero además Alemania es un país que parte de condiciones completamente diferentes. La Argentina, recordemos, 1860, 1870, 1880 estaba importando materia prima para producir gente, para laburar. Es un país con una situación completamente diferente. Más allá de eso, coincido con Daniel no honesto de Alemania, parece que ahí está un completo de Alemania, no lo entendiste. Ahora puedo explicar. Coincido con Daniel en que socialismo no es una palabra mágica. Hay que pensar, yo tiré un par de elementos que tiene que contener ese desarrollo capitalista, ese desarrollo socialista. Lo que me parece que no es, y volviendo a lo que nos trajo acá, lo que me parece que no podemos plantear que el problema es el FMI en los términos en los que lo está planteando la izquierda, porque eso da la idea de que rompiendo con el FMI y desconociendo la deuda, da la idea de que Argentina es un país rico que tiene todo pero que hay un elemento externo que está presente en estas explicaciones que criticaba antes de la izquierda sobre el desarrollo capitalista en la Argentina. Argentina tiene toda la riqueza del mundo, tiene todo lo que se necesita y lo único que tiene que hacer es desembarazarse de cuatro o cinco tipos que derrochan Guita Ford que se les canta y de los amos imperiales que tienen no sé qué interés particular en saquear a la Argentina. Me parece que ese tipo de planteos que el problema es el FMI y que el problema es la deuda por supuesto que son parte del problema, ¿eh? A ver, el FMI es parte del problema. la deuda de estar en la Argentina es parte del problema pero no son el corazón del problema. El corazón del problema es que la Argentina como país capitalista está agotado, está quebrado, está fundido, está fundido por una burguesía que lo trajo hasta acá y que no puede hacer otra cosa y el problema es pensar la Argentina socialista. Si nosotros intervenimos como dirigentes, como militantes de izquierda de cara a las masas diciendo el problema es el FMI si no hubieran firmado con el FMI estaríamos mejor y el ajuste sería igual. Si hubiera dado quizás de otra forma peor una mega devaluación porque te quedas 100 dólares y ¿qué hacen? De evaluar. ¿Y qué es una devaluación? 2001 el dólar pasa de 3 a 1 la inflación se va a la mierda y nuestros salarios se van para abajo. Entonces que señalar que el problema es el FMI y que el problema está afuera no acá es abrir un primero presentar un falso problema y falsas soluciones que si no pagamos la deuda las cosas se arrengan. Pero además es muy peligroso porque ese tipo de discursos no construye a la izquierda construye al peronismo construye a Cristina construye a Kicillof construye a los tipos que nos vienen hundiendo hace rato en la miseria en la pobreza y que además si el problema es el FMI son los primeros en acordar y los primeros en pagar. Los peronistas el kirchnerismo son pagadores seriales. Néstor Kirchner en el medio de una de las peores crisis de la historia le pagó 10 millones de dólares cash al FMI y lo vendió como un acto de soberanía pagaste antes no tenía que pagar como hizo Perón en el 74 como hizo Perón en el 74 y lo peor es que hacen eso y la cosa no se soluciona una cosita nomás para cerrar Perón en el 74 pagó por adelantado la deuda con el FMI y en el 75 María Estela Martínez le estaba pidiendo de vuelta porque el problema es el capitalismo argentino y tienen que pagar y tienen que acordar para volver a pedir lo mismo pasó con Kirchner en el 2006 pagó cash toda la deuda y en 2014 cuando se acabó la plata de la soja Axel Kicillof está arrastrándose atrás de Cristín Lagarde del Club de París le pagó el Club de París el doble de lo que se le debía pagando todos los punitorios ¿por qué? porque necesitaban volver a pedir a eso nos lleva la burguesía argentina ¿está bien? bueno acordamos dos cosas ¿no es cierto? que la el problema es el capitalismo argentino en eso estamos de acuerdo que el capitalismo argentino está agotado estamos de acuerdo y que la solución es la revolución socialista estamos de acuerdo ahora y parcialmente estamos de acuerdo en otra cosa pero antes de entrar a eso quiero decir que la cita de Lenin en la que habla de Alemania no la leí para hacer una comparación de Argentina con Alemania sino que hice una introducción hablando de la cuestión de la subjetividad lo que yo quise plantear ahí es que existe la subjetividad en las clases sociales no es una mala palabra que una clase social tenga una subjetividad la tiene la burguesía argentina la tiene la burguesía alemana la tiene la burguesía japonesa y la de donde sea y la clase obrera todo el mundo tiene subjetividad es más uno de los elementos de la revolución socialista es la subjetividad de la clase obrera si no tuviese una subjetividad que la indica que la salida de la revolución bueno no estaríamos hablando de la revolución socialista pero y parcialmente coincidimos que el problema no es el pescado que ve la carnada en el anzuelo quien es el responsable de que el pescado muerda el anzuelo el pescador o el pescado hay dos componentes más allá de no quiero entrar en el ejemplo pero acá hay dos componentes tenemos la burguesía argentina y tenemos el periodismo y el capital los monopolios el capital financiero internacional la Argentina podría no existir la Argentina podría ser una provincia de Brasil o nada o podría ser 25 republiquetas cada provincia no importa no existiría la Argentina ahora el imperialismo existiría no podemos hacer de cuenta que el imperialismo no existe el imperialismo no existe es poderoso y es el rector de la economía mundial y en esa economía mundial se tiene que mover la Argentina por eso yo apelo apelo una clase social la clase obrera se tiene que organizar y tiene que tener una subjetividad revolucionaria para hacer las tareas que nos estamos planteando acá y es muy importante tener en cuenta la presencia del imperialismo no para ir a buscar ninguna burguesía que le salve los papeles a nadie porque la burguesía está demostrada en toda la historia argentina incluso de antes de Roca podríamos para no hacer más historia 1820 cuando íbamos a la escuela nosotros Jorge nos enseñaban la entrevista de Guayaquil que fue un misterio mentira no hubo ningún misterio uno le negaron el capital a uno para que se iban con la empresa porque tenían a hablar con el otro Rivadavia le negó el rearmar el ejército del norte entonces San Martín se quedó solo y dijo bueno Bolívar y vos bueno es más complejo pero digamos bueno entonces el problema es que tenemos que enfrentar ese poder internacional y acá aparece la historia argentina reciente el trojismo orgánico plantea que el problema es que no tiramos más volante la fábrica un absurdo absoluto tiramos millones de volante el presupuesto de propaganda era más grande que el presupuesto militar millones cuando digo millones millones de verdad por mes millones de volantes periódicos el trabajo en la clase obrera se hizo bien se construyó el partido revolucionario en la clase obrera el problema es que del otro lado también juegan no es que jugamos nosotros solos por eso digo hay que tener en cuenta que el imperialismo está jugando y la burguesía juega bueno a los 70 jugó la burguesía y jugó el imperialismo el gran acuerdo nacional que fue la táctica de Lanús para salir de la dictadura embretó al peronismo y a Perón y en ese enfrentamiento Perón le ganó a Lanús Perón presidente y Lanús se fue a su casa pero la jugada del gran acuerdo nacional actuó en el sentido que neutralizó a las clases intermedias y a los sectores ¿por qué? porque la burguesía industrial la burguesía de las fábricas donde estábamos nosotros crecía se organizaba tomaba conciencia estaba en tránsito su conciencia estaba en tránsito al socialismo desarrolló grandes luchas en la jornada de junio y julio del 75 derrotó al proyecto peronista de Perón Isabel y López Rega nosotros derrotamos a la burguesía y a la burguesía y al gobierno peronista del 75 ahora ¿qué nos faltó? ¿por qué se agotó el auge del 75? el auge se agotó porque después de casi 8 años de estar a la vanguardia de la lucha la clase obrera no logró movilizar a las clases intermedias la derrota de la revolución en Argentina estuvo ahí y no en el plano de la vanguardia entonces una clase revolucionaria y eso de los vietnamitas saben un montón ustedes tienen tres libros hablando de la vanguardia y cuatro libros hablando de la retaguardia los vietnamitas que hable Duan tronchín cochimín bueno todo el mundo todos los vietnamitas y acá nosotros descuidamos parcialmente porque hay uno lee muchas cosas de Santucho haciendo enormes esfuerzos por darse una política para la retaguardia y entonces tenemos que tener en cuenta la presencia del imperialismo para que la clase obrera convoque a todos los sectores afectados por el imperialismo para luchar por una revolución de liberación nacional y social o una revolución antiimperialista y socialista que es lo mismo son sinónimos dicho de distinta manera esa es la tarea de la clase revolucionaria en la Argentina hoy y obviamente desde el punto de vista económico en el inicio de la construcción de la nueva sociedad del socialismo es necesario hacer una revolución industrial con los elementos que bien apuntaba Gonzalo donde veremos que sectores de la economía vamos a hacer hincapié pero básicamente toda revolución industrial tiene que tener una base y que son los recursos que nos vienen a disputar el imperialismo porque el imperialismo a nosotros y a todo el mundo lo está disputando los alimentos la energía y los minerales ¿por qué? porque son los insumos de los bienes intermedios y de los bienes de primera generación en un proceso de transformación industrial Gonzalo sí no, breve yo diciendo con Daniel que hoy la principal tarea de la clase de la Argentina sea convocar un frente contra el imperialismo me parece que lo que tiene que quedar claro es lo que yo traté contra la burguesía y el imperialismo contra la burguesía y el imperialismo no, no, no porque si no no sirve la discusión vos dijiste frente antiimperialista frente antiimperialista contra el imperialismo me dije más cosas me dije más cosas a ver yo creo que por lo menos eso es lo que yo intenté desarrollar y bueno en los materiales que producimos en la relación revolución hemos estudiado mucho y hablado mucho sobre estos temas Argentina no está como está por el imperialismo o sea Argentina tiene una serie de déficits como como país capitalista que nos llevan a la situación en la que está hoy tiene una burguesía que no da para más y está agotada que nos llevan hasta donde estamos y eso no es por el imperialismo no hay un ensañamiento particular del imperialismo con Argentina para que Argentina no se desarrolle Argentina no se desarrolla porque como país capitalista con las condiciones de desarrollo que tenía está agotado ese no es el principal problema de la clase de Argentina hoy lo que no quiere decir que el imperialismo no exista no quiere decir que mañana se hacemos una revolución socialista el imperialismo sea un problema probablemente sea un problema pero hoy no es el principal problema y convocar a la clase obrera a luchar contra el imperialismo cuando tiene que luchar acá contra sus patrones es abrir ese campo de conciliación con la burguesía y con su expresión política que es el peronismo diciendo que el problema está afuera cuando el problema está acá no está hablando de lo que pasa acá Daniel no, no porque es provocador la palabra conciliación que usaste por eso intervino si la usaste para lo que estamos discutiendo acá Daniel el gran problema pero yo te interrumpí el gran problema yo hice un planteo conciliador con la burguesía no, no dejámosle a la audiencia la audiencia tiene que sacar una conclusión yo planteé una cuestión de conciliación con la burguesía sí a ver los planteos tradicionales de la izquierda argentina desde el estalinismo hasta el trotskismo no somos ni estalinistas ni trotskistas pasando por posiciones como la que presentás vos que ponen el eje en el imperialismo ¿dónde se pondría el eje? el eje el problema la contradicción principal de la argentina volve a ser proletaria el problema hoy de la clase de la argentina no es el imperialismo si nosotros ponemos primero la contradicción con el imperialismo llamamos como decía Daniel a un gran frente de todas las clases ¿quiénes son todas las clases oprimidas por el imperialismo? no dije todas las clases oprimidas no dije eso todos los sectores oprimidos ¿y quiénes son? ¿y quiénes son Daniel? ahora te lo digo a ver hasta donde yo sé somos una sociedad plenamente capitalista desarrollada entonces que hay obreros y burguesía hay más a ver ¿quiénes? vas a mencionar la pequeña burguesía urbana y rural ¿qué sería la pequeña burguesía rural por ejemplo? los chacareros de la federación agraria un millón de dólares la hectárea en pergamino no, estoy hablando del noreste noreste argentino que hay gente que vive en el campo es pequeña es un sector pequeño de la economía el 80% el movimiento campesino Santiago del Estero y similar en otras provincias no agrupa a terratenientes ni a inversores de la soja sino que agrupa a pequeños productores rurales y existen esos pequeños productores rurales en su gran mayoría viven o de subsidios del Estado o de trabajar parte de su tiempo como asalariados son asalariados no existen otras clases bueno, existe el movimiento campesino de Santiago del Estero existe sí, sí, sí pero buena parte de ese movimiento campesino de Santiago del Estero son trabajadores son obreros dejemos de ponerle otros nombres que cada uno se ponga el nombre de Quiro son obreros y el labor el nombre es que el producto se reproducen su vida como trabajadores son obreros a ver en el planteo que vos haces quizás no es tu intención Daniel y yo estoy seguro yo estoy seguro de que el trojismo no está pensando en una alianza con la burguesía el tema es que el planteo que hacen del problema se parece mucho al planteo que hace el programa de La Falda de Huerta Grande los programas históricos del peronismo izquierda se parece mucho ¿qué plantea de superador razón y revolución en esos programas? porque siempre que hablo con algunos de ustedes nos tiran yo soy la CTA y reivindico a La Falda Huerta Grande el programa de la Secretaría de los argentinos reivindico la Consejo en la Pacta Justa libre y soberana en la Pacta Socialista y cuando digo es ¡pum! a la mierda lo tiran al diablo ¿qué propone razón y revolución para enfrentar y derrotar a esta situación que tenemos aquí ahora? para nosotros el problema hoy es la contradicción principal es burguesía proletaria el problema son nuestros patrones la burguesía que tenemos lo que hay que hacer es echar a los patrones echar a los patrones echar a la burguesía argentina que el poder lo tome la clase obrera y a partir de ahí desarrollar las fuerzas productivas concentrando la producción ganando en eficacia y ahí vamos a tener la riqueza que hoy no tenemos esa revolución socialista que plantea razón y revolución no va a ser pacifista por supuesto por fin coincidimos porque si no la otra vez le decía una compañera gana una casa particular suponete que salía en la planeta gana razón y revolución 65% de los votos despropiamos la burguesía como se le va a decir che mirá ganamos nosotros nos corresponde no te la van a dar hermano que Perón que era reformista que todo lo sacaron como lo sacaron a nosotros a las dos minutos a Allende nosotros a los Allende somos el que me rojo por eso decía que el imperialismo no es un problema hoy lo que no quiere decir que no lo sea mañana siempre es un problema porque si nosotros tomamos no es el problema central de la clase obrera argentina hoy te hago una pregunta si no fuera un problema si no fuera un problema el imperialismo y para que me rojo se le sancionó la ley antiterrorista si siempre somos los peligrosos los trabajadores la ley antiterrorista es función al imperialismo te lo pide el imperialismo te lo exige el imperialismo la ley antiterrorista se usó para reprimir la protesta interna exactamente pero contra quien los trabajadores contra los trabajadores contra los trabajadores contra los trabajadores que protestaban contra la burguesía argentina contra su gobierno no se utilizó para reprimir una amenaza para Estados Unidos no hubo acá amenaza contra Estados Unidos pero ¿por qué te la pide el imperialismo? porque sabe que esa amenaza puede ser local pero se puede hacer para arriba Daniel yo creo que hay que insistir que no hay que aislar a la clase obrera la clase obrera aislada la experiencia demuestra que es una línea de derrota peor ahora lo que está planteando Gonzalo en los 70 la clase obrera se quedó sola porque le faltó fuerza a los partidos revolucionarios para rodearlo de los sectores intermedios la pequeña burguesía rural y urbana hoy la línea de razón y revolución es levantar como correcta la línea de derrota que ganó la burguesía en los 70 la burguesía logró aislar a la clase obrera y de esa forma la derrotó y hoy esta bandera es levantada por razón y revolución y la otra bandera que ahora que levanta razón y revolución porque si nosotros defendemos a la burguesía tenemos mucho más derecho ante lo que hemos escuchado para decir que acá razón y revolución está embelleciendo al imperialismo cuando dice que el imperialismo no es el problema es parte del problema y es la parte principal del problema porque el imperialismo existe tiene la hegemonía mundial y desde Mar Lenín Silvio Frondizi que no puedo encontrar la cita y todas las revoluciones en el mundo han hecho los análisis partiendo de la situación internacional para ver cómo se desarrolla la lucha de clase en cada uno de los países nosotros seguimos siendo marxistas y leninistas y guevaristas sí no, trojitas no somos pero leemos a trojitas y siempre borramos los trocos y tomamos muchas cosas una cosa que acá es de trojitas justamente ¿qué tomamos de trojitas que hemos planteado acá? la clase obrera en el poder tiene que tomar las tareas en el punto más alto que lo dejó la clase anterior y es en los umbrales primer peronismo en los umbrales de la revolución industrial primera tarea de la clase obrera en el poder en el poder es llevar adelante la revolución industrial base económica del socialismo Carlos Marx este entonces decía estamos polivisando con una con una línea política que es la línea de derrota del movimiento obrero que lleva lleva al aislamiento de la clase obrera por eso una línea de derrota demostrado por la historia argentina es la línea que en Alemania aplicó la tercera internacional estalinista que yo nos traje el nombre Stalin acá la tercera internacional estalinista aplicó la línea de clase contra clase en todo el mundo y en particular en Alemania aislando la clase obrera alemana y permitiendo y permitiendo el triunfo del nazismo y del fascismo en Alemania y embellece al imperialismo porque dice que no es no es el problema principal el problema principal y el otro problema principal es la burguesía argentina que lo hemos desarrollado ampliamente Gonzalo Daniel dice que que en mi planteo estamos llamando estamos llevando a un aislamiento de la clase obrera a ver la clase obrera hoy y esto hay que hay que ir a los números hay que buscar hoy la clase obrera es el 80% de la población de la Argentina o sea de 44 millones de personas 38 son obreros 38 millones de personas el problema no es de los revolucionarios buscar alianzas con fantasmagorias el problema de los revolucionarios es un pequeño burgués no es fantasmagorio el del piso que trabaja para la obra social como asalariado es pequeño burgués ¿estás seguro? pero bueno pero no son fantasmagorias a ver no no Daniel a ver yo no me acuerdo de la otra que me hiciste enojar no la clase obrera argentina es el 80% de la población esos son 38 millones de personas aparece con muchos rostros indígenas que en realidad son desposeídos que tienen que salir a laburar para conseguir su reproducción material campesinos que también que tienen una pequeña una pequeña tierra no ese es el nombre fenoménico que aparece pero en realidad son obreros tienen una pequeña parcela de tierra como que yo tenga una tinta en el fondo de mi casa tengo 10 gallinas y tengo que salir a laburar todos los días si algún día pongo de la tierra más de una de la gallina como los huevos pero el 95% del tiempo mi reproducción depende de ser obrero buena parte de los campesinos de Santiago del Estero tenemos compañeros que han hecho investigaciones 5 años investigando yendo a Santiago del Estero juntando censos para ver que encontraron que el 60 70% de esos que llaman campesinos de Santiago del Estero son tipos que tienen que salir a laburar que van a la cosecha de maíz que van a la cosecha de algodón que van a la cosecha de caña de azúcar son semi-proletarios ah clases intermedias son semi-proletarios clases intermedias bueno un semi-proletario es un proletario con tierra es un trabajador que tiene una charla clases intermedias semi-proletarios está bien buena buena precisión pero existen son obreros a ver el problema que tenemos revolucionarios por delante es unificar a la clase obrera romper estas líneas de fractura que la izquierda alimenta con esta idea de los jóvenes las mujeres la juventud los jubilados no en este debate no en este debate Daniel no en este debate estoy hablando del fitur en particular que alimenta esta fractura hablando en múltiples identidades haciendo una concesión enorme al posmodernismo en lugar de decir sos obrero sos obrero unificémonos y nuestro problema es este 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 y vamos para adelante ese es el problema a ver hay que hacer alianzas seguro hay pequeña burguesía seguro es una fracción minoritaria de la población no es nuestro no tiene que ser hoy nuestra principal preocupación hay que hacer alianzas lo que no hay que hacer es entregar el programa para esas alianzas o sea decir no el problema no es la propiedad no son los patrones el problema está acá el problema de allá para construir esas alianzas porque no son necesarias para la revolución lo primero que tengo que hacer es reunificar a la clase obrera y sobre lo que decía Daniel de que esta es la línea de derrota bueno no hubo revolución triunfante en la Argentina así que hasta donde yo sé todas las recetas han fracasado hasta ahora razón y revolución un partido muy nuevo tiene 5 años veremos si si es una línea de derrota o no lo que es seguro es que así como el estalinismo aplicó la estrategia de clase contra clase en la Alemania después el estalinismo desarrolló la estrategia de frentes populares que tiene muchos puntos de contacto con esta idea de que los países del tercer mundo no son países plenamente capitalistas entonces tienen que su principal problema no es la contradicción burguesía proletariado el problema es nación imperio entonces algunos dirán hay que ir a una alianza con la burguesía progresiva etcétera para superar esa contradicción otros dirán la burguesía no lo va a hacer el proletariado tiene que resolver esa contradicción nosotros lo que decimos es que esa no es la contradicción la contradicción es burguesía proletariado y las tareas de la clase obrera argentina que puede sola es eso se dice bueno tenemos que ir terminando ya se nos nos hemos pasado un poquito pero estuvo muy bueno el programa la verdad que estamos contentos de traerlo en vivo en directo porque con el celular no se puede hablar de esta forma y les agradecemos que hayan venido para cerrar definitivamente quien quiere empezar primero y ya nos vamos despidiendo eso siempre con un tema que ponga el compañero acá siempre nos despidimos con música quien quiere empezar primero Gonzalo no no repito lo último que dije en nuestra concepción de relación revolución el problema de la Argentina es el capitalismo argentino la solución no es más capitalismo el problema no está afuera está acá adentro tiene un nombre la aburrecía argentina sus personeros lo que tiene que hacer la izquierda es enfocarse en ganar a la clase obrera para esto porque si vamos a la clase obrera y le decimos el problema es el imperialismo el problema es la falta de como te percibís el problema es como te percibís etcétera si nuestra intervención hacia la clase obrera equivoca el eje del problema le allanamos el camino a los sectores de la burguesía que desarrollan orientaciones muy parecidas y terminamos haciéndole el juego no a la derecha sino al kirralismo al peronismo que también bueno son la derecha antes que empiece a leer te quiero dejar claro que como sete autónoma no importa hacer carajo que Máximo haya renunciado a la banca no lo vemos como revolucionario perfecto le permitimos a esta gente que en su momento fue el fuente antimacri hoy será el frente anti-FMI venir diciendo que van a tener una solución de la Argentina y lo que hacen es lo que hizo Alberto arreglar con el FMI y pagar Daniel bueno acá tenemos un enorme problema que son las clases dominantes nacionales y extranjeras el imperialismo existe no es un tigre de papel domina el mundo existe el capital financiero internacional es decir que no es el problema es bueno salirse del mundo y Argentina está en el mundo entonces aparece la Argentina aparece en ese mundo dominado por el imperialismo y tiene una burguesía parasitaria bueno ahí usamos el término este una burguesía parasitaria que no resuelve no resolvió ni resolverá los problemas de desarrollo de la Argentina es una tarea que tiene que tomar la clase obrera en su conjunto los distintos sectores de la burguesía en los años 70 la burguesía industrial manufacturera quedó sola no logró reunirse en el conjunto de la clase trabajadora y de demás sectores intermedios por eso es necesario un frente de liberación nacional y social es decir un frente antiimperialista y socialista entre la clase obrera con su partido revolucionario socialista marxista en alianza con la pequeña burguesía urbana y con la pequeña burguesía rural o campesinado pobre para iniciar un proceso de revolución cuya tarea primordial su primera tarea es realizar lo no hecho por la burguesía argentina es decir consumar la revolución industrial base material para satisfacer la necesidad del pueblo trabajador de trabajo de salario y alimento de bienestar para el conjunto de la población argentina esto tiene un nombre y se llama socialismo bueno Jorge Jorge algún temita para ir refiriéndonos antes de empezar el temita convocamos el viernes a las 18 horas a la presentación que se va a hacer público en la plaza Moreno de Norita Cortiña ahí convocan que se va a hacer en la plaza que se va a hacer en la plaza que se va a hacer que se va a hacer